Muchas gracias, virgencita Hoy te canto esta canción Es del fondo de mi alma Y también del corazón Agradezco tu cumplido Reina de mi salvación Eres la reina de México Y de toda la nación Mi Virgen de Guadalupe Te canto yo con amor Hoy yo te digo mil gracias Virgen Sagrada de Dios En el gran mes de diciembre Se celebra con honor Tu bellísima imagen Que para siempre quedó Grabada en la humilde tilma Del dichoso Juan Diego Eres la guada lupana Con gusto te canto yo Virgen Sagrada María Madre de mi salvador Allá en el cielo Te encuentras Con el gran Dios de Cancón Desde el cielo Luz te clino A esta humilde nación A darnos nueva enseñanza A través de Juan Diego Y ahora México Y ahora México entero Te venera con honor En el gran mes de diciembre Te celebra con honor Tu bellísima imagen Que para siempre quedó Grabada en la humilde tilma Del dichoso Juan Diego De la humilde tilma De la humilde tilma En el gran mes de diciembre Y ahora México entero Gracias por ver el video.